Bueno, vamos a tratar de que el maestro Fuerza Guerrera está ahí en Testán, nos autografíe algunas de sus revistas que le hicieron algunos reportajes en años anteriores en Guerreros del Ring. Vamos a ver si tenemos oportunidad de que las autografíe. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Bueno, pues podemos lograr el autógrafo del maestro Fuerza Guerrera. Y estamos contentos porque también tengo mi llavor a la Fuerza Guerrera. Echarle muchas ganas. y también tengo mi muñequito el arricolino y mi luchador de arena a ver si se alcanza a ver ahí está que olas bueno pues ya pudimos misión cumplida el maestro fuerza guerrera uno de los estandartes de la lucha libre mexicana época dorada de la lucha libre toreo CMLL AAA independientes logramos tener su autógrafo y que nos firmara algunas revistas también como pueden ver pues también ahora si que estamos fans de fuerza guerrera aquí está el luchador del arricolino también luchador de arena y pues que más podemos decir muchas gracias su amigo Dani Barrón pues aquí para la página para todos ustedes amigos coleccionistas y amigos amantes de este bello deporte que esperemos que poco a poco después de la pandemia logren otra vez reabrir las arenas porque las emociones que se encuentran en la lucha libre son únicas y familiares gracias a la familia Barrón Gama y a toda mi familia a mi mamá Flor Gama y a mi papá Ramón Barrón y a mi tío Francisco Barrón que también se va a vacunar mañana del COVID su segunda dosis y mi abuelita también Herminia Gómez gracias 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 gracias